Hola, ¿quieres que te muestre cómo es ese truco? ¿Sabes cómo es? Yo sé, ¿ah? Yo sé cómo es ese truco, mira. ¿Sabes cómo es? Ellos se ponen un fierro en el brazo, cada uno tiene un fierro en el brazo y en la espalda, entonces da la sensación de que estuvieran pues en el aire o lo está cargando, pero no es así. ¿Ves? No se ríen. Bueno, acá en Bremen, ¿qué te parece? Ah, hay una feria, ¿ah? Hay una feria y acá están celebrando, no sabes qué, ¿no? Lo que están celebrando. Así que acá parte del espectáculo son estos chicos. ¡Ao, fíjense!